Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña María Luisa Tellez. Buenos días, María Luisa. Hola, buenos días. Ella es recientemente elegida presidenta nacional de la Sociedad de San Vicente de Paul en España. ¿Un cargo buscado, querido o asumido? Querido porque yo quiero mucho a la Sociedad de San Vicente de Paul y llevo vinculada a ella 40 años. En diferentes puestos, siendo socia de base. Entonces, querido, por supuesto. Buscado no, ha sido algo coyuntural. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la Sociedad de San Vicente de Paul en España? Pues de una sociedad compuesta de comunidades laicas que denominamos conferencias. y son grupos de personas que viven su fe en esa comunidad y después se dan a los pobres. Fundamentalmente en la visita, en el contacto personal. En eso quizá nos diferenciemos de otras asociaciones. O sea, nosotros tenemos el vínculo personal con el pobre. ¿Dónde trabajan las sociedades? ¿A quién se dirigen? Bueno, a las sociedades, como he dicho, primero a la formación espiritual de sus socios y después de esa fuerza que sacamos, pues yendo a los pobres. ¿Cuántos socios hay en España? Pues creo que alrededor de 2.500, 2.600. La cifra exacta ahora mismo no lo sé, pero creo que alrededor de eso. Pero colaboran con nosotros cerca de 25.000 voluntarios, que no son socios de la sociedad, pero forman parte de la familia, claro. ¿Con qué proyectos trabajáis aquí? No sé si trabajáis aquí con ramificación en el extranjero. Con ramificación en el extranjero, con hermanamientos. Bueno, pues algunas conferencias están hermanadas con otras conferencias de fundamentalmente de Iberoamérica y de África y envían ayuda económica y también ayuda espiritual, dijéramos. O sea, se conocen, se escriben, tienen una comunicación interna entre ellos. Y en lo concreto, en esos proyectos que estábamos comentando, estáis orientados hacia el pobre, pero ¿a qué niveles? ¿Trabajáis con comedores? ¿Estáis con personas sin hogar? En nuestra regla hay algo que dice que es ninguna obra de caridad es ajena a la sociedad. Entonces, con todo tipo de pobrezas, no únicamente económicas, sino que pueden ser también de soledad, de ayuda a alguien que está pasando un mal momento, todas las, lo que consideramos pobrezas en este momento, bueno, en este momento y siempre. ¿Estáis notando la crisis en ese momento? Sí, mucho. ¿En qué sentido? No solo en donaciones o demás, sino en la persona que sufre y se dirige o que encontráis. ¿En qué sentido está cambiando? Está cambiando el modelo, no es una palabra exacta, pero el modelo de persona necesitada. ¿A qué niveles? ¿En qué ha cambiado? Sí. En Madrid tenemos un comedor, el comedor Masarnau, que hará cosa de año, año y medio, atendía alrededor de 80, 100 personas. y ahora mismo se ha duplicado, casi se ha triplicado la cifra, hay 250 personas. Y a él van, además de inmigrantes, que era lo que iban anteriormente, pues en este momento van lo que llamamos pobres vergonzantes, es decir, clase media, que se han quedado el marido y la mujer, a lo mejor, sin trabajo, y bueno, pues recurren al comedor y comen en él, y por lo menos se ahorran la comida. O sea, se ha incrementado, en este caso, casi en un 30%. ¿Y cómo afrontáis ese nuevo...? En un, perdón, tres veces. Tres veces, sí. Se ha triplicado. Se ha triplicado, eso es. ¿Y cómo afrontáis desde la Sociedad de San Vicente de Paula ese cambio de paradigma? Ese cambio de... Porque claro, no es lo mismo... Al final sí estás tratando con personas, es igual... Y las pobrezas y los problemas de cada uno son lo peor para cada uno, pero el modo de afrontarlo tiene que ser necesariamente distinto, porque las necesidades probablemente también cambien. Claro, hay que darle a cada uno lo que pide y lo que exige. Ahí en el comedor Masarnau, pues hay personas, que son lo que decimos pobres vergonzantes, que van, comen, se sientan solos en la mesa, en lugar de compartir, porque no son, dijéramos, personas necesitadas al uso, no están en la calle. Ellos viven en sus casas y únicamente utilizan el comedor para ahorrarse la comida. Ahora lo estamos pasando muy mal en cuanto a económicamente, porque, claro, al triplicarse... En los modelos de primera 80 que a 300. Claro, y además, los recursos, las subvenciones han bajado también, porque nosotros vivimos fundamentalmente de las subvenciones y de donaciones de socios y de personas que conocen el comedor y como se ve la obra que se está haciendo, que es fantástica, pues donan, pero han bajado. Nos comentaba alguien hace pocas fechas que es curioso que una crisis provocada por los ricos, todo esto muy entre comillas, quienes más lo estén pagando como siempre sean los pobres y en eso se nota, claro, porque no solo que hay más personas en dificultad, sino que los que ayudan a esas personas se están encontrando cada vez con menos recursos para poder llevarlo a cabo. ¿Hay algún tipo de, no sé si de pronunciamiento o de reflexión respecto a, no sé si tanto las raíces de la crisis sino el modo de cómo se está afrontando? Porque vosotros estáis topándoos con esas dificultades que os impiden realizar una labor que ojalá nunca se tuviera que llevar a cabo, pero la asistencia de personas necesitadas es un hecho y si el Estado o quien sea no se dedica a ellos es al que se tiene que dedicar. ¿En ese sentido habéis hecho algún tipo de reflexión, de replanteamiento? Sí, estamos intentando además abarcar, hacer un estudio de las nuevas pobrezas, pues eso, la pobreza de la soledad, las pobrezas de personas que están en la calle porque se han quedado en la calle hace poco tiempo, pues, por separaciones, por, estamos de alguna manera iniciando un estudio de nuevas pobrezas, de esos pobres que decimos vergonzantes, que, bueno, pues que hay que tratarles, nosotros intentamos tratar a todo el mundo de una manera exquisita, o sea, la dignidad de cualquier ser humano está por encima de todo y nos da igual que sea un pobre que está en la calle tirado años, que una persona, pero quizá con estas, pues hay que tener más cuidado, más delicadeza. Porque no han asumido, porque es muy complicado, claro, ese tipo de situación. Hablanos un poco de ti, decías que llevas más de 40 años como vinculada, ¿cómo llega una persona joven a la sociedad de San Vicente Padul y qué le enamora? Bueno, yo ingreso en una conferencia del barrio de Orcasitas hace quizá algo más de 40 años, no muchos más, pero llego de manos de un amigo mío que es José Ramón Díaz Torremocha que ha sido presidente nacional y presidente internacional durante 11 años. Me invita, yo sé que siempre él ha estado vinculado a ella, nos invita a mi marido y a mí y empezamos a ir. Y la verdad es que la sociedad nos enamora y nos enamora también un sacerdote que creo que era el párroco, el padre José María que ya ha muerto y que nos atendía, que nos animaba y empezamos a visitar a los pobres y somos bien recibidos en las casas, ahora no, ya no es el caso, pero entonces sí y establecemos casi diría pues con algunos seguro una amistad porque además algunos de los que atendidos entonces en ese barrio se integran en la conferencia, o sea, son, dijéramos, pues económicamente, intelectualmente un poquito más que los otros y ellos se integran en la conferencia y hacemos una conferencia muy bonita de jóvenes y de personas que a las que se ha ayudado. ¿Cuáles son los retos de futuro de la sociedad de San Miguel de Paul? Pues el crecimiento, sobre todo vamos a concretar en el crecimiento espiritual porque pensamos que hoy día en la sociedad hay un vacío muy grande espiritual y que todo el mundo en un momento determinado se plantea pues por qué está aquí y quién es y bueno, pues encuentra a Dios de mil maneras pero de alguna manera le buscan ese hueco queremos nosotros ir hacia ellos y luego también la inquietud que hay en las personas de ayudar a los demás que gracias a Dios pues la hay entonces con esas dos queremos hacer un crecimiento en cuanto a personas pero como dice el presidente Torremocha no nos importa el número lo que nos importa es el dar a esas personas lo que necesitan estamos en una lo comentabas antes que es curioso que estamos en una sociedad con muchísimo acceso a todo tipo de comunicación que lo que sucede en una parte del mundo al momento nos estamos enterando y sin embargo esa soledad sobre todo en las grandes ciudades en los países más industrializados es una constante que se está empezando a notar lo comentabas tú antes y no quería que nos fuéramos de la entrevista sin que reflexionamos un poquito sobre esa situación la profunda soledad del hombre en la era de las comunicaciones sí evidentemente es una es algo bueno que se contradice que como tú dices en una sociedad tan tan comunicada que llegas a casa pones la radio pones la televisión pones y sin embargo hay veces que sentimos una soledad profunda y no solamente las personas mayores sino las personas o muy mayores sino las personas de 40, 50, 60 años se encuentran en la ciudad a veces perdidos y bueno pues a ello queremos llegar de alguna manera hay muchos colectivos también como son los alcohólicos anónimos los ludópatas que se encuentran también muy muy perdidos también queríamos si podemos llegar a ellos con un mensaje de esperanza nuestro lema es sirviendo en esperanza pues con un mensaje de esperanza porque a lo mejor esa gente tiene de comer y tiene vivienda y tiene las necesidades primarias cubiertas pero hay algunas que no las tiene y que le hacen sufrir y nosotros lo que queremos es ir al sufrimiento pues ya ven ustedes que desde la fe y utilizando la caridad pues también llegamos a a esa otra pata del banco que es la esperanza que es la última que hemos que hemos tocado muchísimas gracias María Luisa mucha suerte con tu con tu nuevo cometido y y gracias por venir a contarnos vuestra experiencia y bueno esperemos que tengamos más oportunidades para seguir charlando y no gracias a vosotros y si alguien de los que nos vean se quieren apuntar pues ¿hay algún tipo de de fórmula en la página web? sí luego colocaremos un un rotulito sí por favor porque sí ¿sabemos el el nombre o lo apuntamos después? es www www ssvp punto es ssvp punto es ya lo saben ustedes y tanto allí como aquí pues nos seguiremos encontrando muchísimas gracias María Luisa muchas gracias a vosotros por bueno por esta entrevista que es posible que llegue alguien que en este momento nos necesita o que quiera apuntarse con nosotros seguro que encontraremos canales para que para que le llegue siempre quien está buscando al final acaba acaba encontrando las respuestas a sus preguntas y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en religión digital muy buenos días gracias 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 por ver el video.